Hola que tal mis amores bienvenidos a un nuevo video en este canal Este video es o esta receta es para aumentar la potencia y durar mucho más a la hora de tener relaciones con tu pareja Lo primero que vamos a estar utilizando es una guayaba La guayaba que es una fruta que contiene mucha agua y pocas calorías que aporta mucho beneficio al organismo Está recomendada para incluirla a la dieta diaria por diversas razones El potasio y la fibra que contiene esta fruta ejercen efectos positivos en el tratamiento de la presión arterial alta y en el colesterol Además la pulpa de la guayaba aporta grandes cantidades de un antioxidante llamado licopeno El cual disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares Algunos de los beneficios que tiene la guayaba es mejorar la digestión, aumenta la defensa del organismo, mejora la darrea y disminuye el colesterol También ayuda a regular la presión arterial y prevenir la anemia También entre otras enfermedades como también puede ayudar a disminuir los colículos menstruales Y también previene el cáncer entre otras cosas Lo siguiente que vamos a estar utilizando mis amores es una cebolla La cebolla tiene que ser obligatoriamente morada porque esta es la que funciona para esta receta Lo que es el ajo y la cebolla contienen químicos llamados flavonoides Que pueden aumentar los niveles de testosterona y mejorar la calidad del esperma Incorporarla a la dieta ayuda a mantener las arterias saludables y a medida que se envejece También ayuda a la actividad con su pareja Lo que es en gran ayuda a la hora de usted tener cualquier actividad física Es por eso que la vamos a estar utilizando en esta receta La cebolla entre otras cosas también te ayuda a mejorar la gripe Prevenir enfermedades contagiosas como la gripe Y que más le podría decir mis amores La cebolla tiene muchísimos beneficios Por eso es que la estamos utilizando en esta receta Bueno, lo siguiente y no menos importante que vamos a estar utilizando es la miel Tiene que ser 100% pura natural de abeja para que pueda funcionar La miel es recomendable para la fatiga a la hora de tener la relación con su pareja Y disminuye la disfunción eréctil y la esterilidad También han dicho que consumir miel es benéfico para los hombres que sufren de trastorno en la próstata Lo siguiente Bueno, es por eso que vamos a utilizar la miel Señores, lleven bien pendiente que ayuda a disminuir los problemas y los trastornos en la próstata de aquellos hombres Es por eso que la vamos a estar utilizando en esta receta Vamos a incorporar estos ingredientes muy bien Tenemos que machacarlo hasta sacar el jugo de cada fruta que hemos utilizado en esta receta Esto es muy bueno y se lo he dado a mi esposo Y él ha comprobado que realmente funciona Le da mucha más energía, dura más porque yo también soy testigo de eso Bueno mis amores, si te ha gustado este video no olvides compartir con tus amigos Dale like y además suscribirte en nuestro canal de youtube para que te llegue cada una de las notificaciones que nosotros subimos Cada vez que subamos un video mis amores Así que hasta la próxima Mis amores, se me olvidaba decirle que dejen ahí abajo en los comentarios de qué país nos sigues Y cómo te llamas para dedicarte al próximo video Así que no olvides dejar tu nombre, de qué país nos sigue Y en el próximo video también te mandamos un saludito Y te dedicamos el siguiente video a ti solito mi amor Así que ya vaya a comentar, vaya a comentar, vaya a comentar Y denle like a este video, bye ¡Gracias por ver el video!